Buenos días para todos, para mis compañeros ciclistas, compañeros del grupo y el resto de conocidos en general. Estamos por aquí en Laguna del Sumapaz para los que no la conocen. Está viendo un bonito día. Hay patas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Miren esa hermosura Esta es la laguna que sortí toda el agua para Bogotá Gracias por ver el video